Hola familia, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, el día de hoy quisiera dejarles dos mensajes. Ustedes son familia, ustedes son amigos, nos conocemos y nos tenemos cariño. El primer mensaje es un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo, ya que nos han pedido que estemos encerrados en casa, ya que nos han pedido que estemos con más cuidado de nuestra familia. Entonces aprovechemos este tiempo para reflexionar, para querernos, para jugar, para compartir, pero no divorciados dentro de la casa, es decir, alguien puede estar con su celular en un cuarto, el otro en una tablet, el otro en una tele, no, si están en casa a compartir, a conversar y quienes tengan férreas creencias sobre un ser supremo, pues a orar las veces que sean necesarias. Ese es por un lado, podemos sacarle provecho a este tiempo. Y por otro lado, es la advertencia, ya se está confirmando de que esto no tiene que ver con que alguien se comió un murciélago en China y que esto regó la epidemia, no. Se está confirmando que esta es una epidemia, un virus militar, que justamente lo han soltado o lo han suelto, como lo quiera llamar, para generar una pandemia mundial. Y ahora que ya es una pandemia, entonces ya somos más vulnerables. Nos han vendido mascarillas, nos han vendido alcohol, nos han vendido gel, quizá nada de esto nos sirva de mucho, pero ya nos han vendido. Más adelante, las organizaciones mundiales de la salud, las entidades gubernamentales, de las empresas privadas, nos van a empezar a vender a todos los gobiernos vacunas. ¿Para qué? Para curarnos la enfermedad que ellos mismos dejaron libres. A través de estas vacunas es posible, según dicen algunos científicos, que pueden estar inyectando chips a las personas para controlar su salud. En todo caso, esta advertencia no tiene que ser de susto, esta advertencia tiene que ser de agarrar carácter, fuerza, valentía, determinación. Este puede ser un muy buen tiempo para planificar nuestro futuro, para pensar en nuestros hijos, para hablar con ellos, para enseñarles la fuerza de voluntad, el carácter. Estos valores que son tan importantes en épocas de debilidad. Entonces, mis amigos, recapitulando, el mensaje de esperanza es que ahora que estamos en casa, nos podemos dar cariño, nos podemos dar cuidado y podemos planificar cosas a futuro, dejando los celulares a un lado. Y por otro lado, la advertencia de que tengamos carácter, de que nos preparemos, cojamos información positiva, introduzcamos en nuestra mente lo que sea necesario para que nuestro espíritu crezca y tenga carácter, fuego, fuego en la sangre. Si no lo hacemos así, bajarán nuestras defensas, y con las defensas bajas quienes manejan medicina saben que sube la probabilidad de entrar a enfermedades. Así que no acudir a lugares como, no sé, un cine a lo mejor, nos va a tocar restringirnos por un tiempito hasta que toda esta pandemia empiece a bajar. Y luego ya nos iremos enterando las noticias que nos van dando, tanto los medios como la información mundial. Aquí estamos amigos, nos vamos a conectar en algún momento, haremos un Zoom, mandaremos algún link, algo, pero para mantenernos en contacto y para darnos retroalimentación positiva entre todos nosotros. Un abrazo grande, 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 grande. No pierdan la fe, no pierdan la confianza, pero tampoco sientan o piensen que usted no es vulnerable. Tampoco piense que, ah no, a mí no me pasa nada. No sea un positivo iluso, tiene que ser un positivo pragmático, práctico. A cuidarse amigos, muchas gracias. Un abrazo grande, Fran Palomeque.